En mi parroquia estamos trabajando de dos formas, preventivamente con lo que respecta al exceso de consumo de licor, estamos haciendo una socialización, que pueden consumir pero en sus hogares. Lamentablemente se sigue consumiendo en la calle, en espacios públicos, para lo cual estamos haciendo operativos preventivos. El trabajo conjunto con otras autoridades y llegar a concientizar a la población. Sí, prácticamente nosotros nos apoyamos en los sierras de la Policía Nacional, porque ese es nuestro respaldo, porque si no, solos no podemos hacer nada. Por otro lado, la gente también la que en verdad cree que estamos haciendo bien el trabajo, nos felicita, pero siempre hay otras personas que no valoran lo que hacemos. Hay temas como inseguridad, hay temas como lo que es la Vigeato. ¿Cómo se ha estado presentando en la parroquia? En la parroquia, mire, ha bajado el índice de robo a ganado, la Vigeato que llamamos comúnmente. ¿Por qué? Porque se ha tratado de organizar en los distintos varios comités de seguridad. Pero sin embargo, ya depende de cada persona cuidar sus animales. Las autoridades no podemos andar atrás de todas las vacas. Tenemos nuestro espacio, tenemos gente que nos ayuda en territorio y de eso nos valemos. Hacemos conjuntamente a la Policía Operativos de Avigeato que respaldan nuestro trabajo en territorio. Ahora, lo más importante de esto también es en algún momento buscar a llegar a entendimientos con la colectividad, que de pronto ellos también puedan unirse en brigadas conjuntamente con las autoridades. Justamente en todas las parroquias, no solo en la mía, hay comités de seguridad en los cuales hay personas que se integran. La mayor parte está con una cierta desidia del asunto de las brigadas. Pero tratamos de hacer rondas, de buscar la forma de contrasrestar el avigeato. ¿Está en vigencia normas que restringen algunas actividades que eran tradicionales en este fin de año? ¿Se ha topado ese tema? ¿Se está socializando con la comunidad para que colabore en este sentido? Prácticamente con el decreto ejecutivo del estado de excepción que estamos manejando. Es el no consumo de licor, definitivamente. Pero siempre hay gente que trata de evadir esa situación, pero estamos tratando de socializar, que la gente se dé cuenta que no se exponen solo ellos. Nosotros también tenemos familia, nosotros también nos exponemos.